Bueno, pues muy buenos días a todos los profesionales de los medios de comunicación. Muchas gracias por venir a esta convocatoria de medios con este motivo. En primer lugar, yo, por supuesto, quiero agradecer a don Isidoro Alanís y a Carmen, la vicepresidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla y León, por el arrojo también y por el impulso que han dado siempre a las cuestiones de simplificación administrativa que, como determinamos en nuestra primera comparecencia voluntaria como vicepresidencia de esta legislatura, es, era y va a seguir siendo una de nuestras prioridades fundamentales de la acción de Gobierno. La colaboración ha sido extensa durante este tiempo. Nosotros ya recibimos hace más de un año una propuesta, un informe con 48 medidas que se podrían aprobar en materia de simplificación administrativa, de las cuales hemos aceptado 16, de las que 10 ya se han puesto en marcha, y el resto queremos evaluar de manera conjunta en todas las mesas de trabajo bilaterales que vamos a constituir con la Asociación de la Empresa Familiar, los motivos técnicos, los motivos jurídicos por los que no se han aceptado y ver si hay capacidad para reconducirlo. Pero bueno, lo importante hoy es que algo que ya era una realidad, que era la colaboración entre la Junta de Castilla y León, en particular de la Dirección General de Relaciones con la Asociación Civil y la Asociación de la Empresa Familiar, hoy se formaliza, se celebra un convenio, un convenio que tiene un plazo de cumplimiento de cuatro años que va a dar lugar a una interlocución frecuente, constante, a todos los niveles, a nivel alto, pero también a nivel de técnicos para que esto sea una constante, un goteo, una lluvia fina de medidas que sepan acordar, para que pasemos de una administración muchas veces burocrática a una administración mucho más facilitadora de la vida, mucho más facilitadora de los negocios, porque lo deben saber, la Asociación de la Empresa Familiar es una asociación ejemplar compuesta por cientos de empresas de todos los sectores económicos de Castilla y León. Ellos son los que crean la riqueza, ellos son los que crean los empleos y son los que luego nos permiten poder exhibir unos muy buenos datos de empleo, de exportaciones, de producción industrial y hay que estar muy atento a todo lo que nos puedan proponer porque lo que hacen es siempre pensando en el bienestar de esta tierra, en el bienestar de Castilla y León. Por tanto, yo no puedo más que agradecer su buena disposición a celebrar este convenio, su buena disposición a que vayamos a poder cumplir esta interlocución en las siguientes semanas y en los siguientes meses. Nuestro compromiso es que se celebren comisiones de simplificación administrativa de manera como mínimo trimestral y que mensualmente podamos tener algún tipo de interlocución y todo con el espíritu y la filosofía que ha destacado don Isidoro, que es el avanzar desde muchos trámites que de manera excesiva, sin aportar un valor añadido específico, exigen una autorización administrativa previa para sustituirlo en la medida de lo posible y salvaguardando la seguridad jurídica por silencios positivos y también por declaraciones responsables que lo que pongan es la pelota en el tejado de las empresas y de los interlocutores y quienes se relacionan con la administración de la responsabilidad, asumiendo ese punto, la administración de confianza en las empresas para que así los proyectos empresariales puedan desarrollarse con mucha más agilidad y que podamos acelerar todo el proceso de inversión, de constitución de empresas y, en definitiva, el desarrollo económico de nuestra comunidad. Esto ha sido una nota definitoria de nuestra legislatura hasta este momento. Hemos reducido impuestos hasta en cuatro ocasiones. Hemos adoptado medidas de simplificación. Nos pedían algún ejemplo. Sin ir más lejos, hemos unificado los registros que había del Consejo Regulador, de la denominación de Rivera del Duero, con el que había en la Junta de Castilla y León, para que haya un único registro de uva, lo cual miles de viticultores de Castilla y León han agradecido y van a seguir agradeciendo porque es un convenio que vamos a hacer extensivo al resto de denominaciones de origen. Y esperemos que esta siga siendo la nota definitoria de nuestra acción de gobierno. Y a partir de aquí, pues, muy agradecido y encantado de atender las cuestiones que puedan plantearme. Gracias.